Jennifer López genera críticas por su video demasiado explícito, ¿tiene que mostrar para vender? Así como lo escuchas y es que al parecer los fans de J-Lo se encuentran, bueno, bastante divididos. Mientras que algunos de ellos honestamente no pueden tener suficiente de Jennifer López, otros más dicen que está tratando de ocultar su falta de talento tan solo con su cuerpo. ¿Pero será cierto? Al parecer toda esta polémica tiene que ver con el lanzamiento del nuevo video musical Ken Get Off de Jennifer López en donde aparece desde la cama luciendo más sensual que nunca. Utilizando una bata blanca transparente y mientras toca todo su cuerpo, Jennifer demuestra que sabe perfectamente cómo alborotar a sus fans. A lo largo del video la vemos utilizando otros conjuntos que son igualmente provocativos, como por ejemplo cuando sale a la calle utilizando un sujetador de seda rojo y un corset beige con mini falda campanada. Para continuar con unas imágenes donde aparece utilizando un mini bikini negro, presumiendo lo que muchos llaman su mejor atributo, o sea, su trasero. Como te imaginarás, las imágenes tan solo han servido para dividir la opinión pública, recibiendo halagos y críticas prácticamente por igual. Pero a mí tan solo me gustaría saber, ¿tú qué opinas al respecto? Yo soy Maffer y esto es Chicas Cosmo. Hasta la próxima.